Se viene este artista ítalo-venezolano romántico, Rudy Lescala. ¡Y la escala! Yo me llamo Rudy Lescala. Abrazame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz. ¿Qué pasa, vida mía? Abrazame así, volvamos a sentir esa ilusión divina, que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más que una simple razón de ser muy fiel, sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Huyamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir, latir tu corazón por mí. Brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura. Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura. Abrázame así, volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más que una simple razón de ser muy fiel, sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Huyamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. La, 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 la... ¡Gracias! Pero muy bien, muy bien, muy bien hecho ¿Sabes qué? Mejoraste increíble, una barbaridad O sea, desde todo punto de vista Escénico, sí, está mejor tu voz Está mucho mejor tu voz Está llegando limpiecito, las notas altas Con el quejido Tiene las calas Y entonces Está bien Gracias Entonces me pareció Una presentación sólida De punto de vista La actitud Bien, bien, me encantó, muy buen trabajo Muy bien hecho Oye, es muy gracioso Su presentación con Menteco, eso es lo que él tiene Yo ya te dije que te dejes el cabello más suelto Y más al aire No tanto gel Sí Porque es parte de él cuando está cantando Que se le pasa el cerquita por acá y por acá De su sex appeal Así que lo quiero menos Y eso Al pelo A lo mejor él lo tiene así Sí, a lo mejor no tienes así Pero todo es trabajable Tienes que alargarlo Quiero rescatar Tienes que alargarlo Tienes que alargar el cabello Exactamente Quiero rescatar lo importante que es Para todos los participantes Que te sepas la letra de la canción Porque eso te da la seguridad en el escenario Claro Y eso te ha dado Una presentación completamente diferente Así que te felicito Un aplauso para ti ¡Rudy! ¡Rudy, la escala! Esa canción era para usted, ¿no? ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Rudy, qué diferencia! Al 100% ¡Qué diferencia! Y mira que hasta en los agudos Que yo siempre te he corregido eso Los agudos Que los llegaste tan bien Y con una sonrisa en la cara Ya no con una cara de sufrimiento Como en la gala, ¿no? Me gusta todo lo que haces Cómo estás manejando el participante Que, perdón, al personaje Lo estás haciendo tan bien ¡Qué alegría! ¡Qué alegría por ti! Y por ustedes vamos a seguir mejorando Muchas gracias Bueno, le agradecemos a Rudi La Escala ¡Rudy, la escala!